entre diferentes personas, cosa que no pueden hacer ni ángeles ni demonios. Tienen que haber participado decenas en la elaboración de la runa, y al dotarla de un movimiento aleatorio, se convierte en impredecible. El arco de arriba se mantiene inmóvil, observó Mazo. Pero es inalcanzable y necesitaríamos el mismo número de personas que la crearon para neutralizarla, —¡Desconocemos ese número! ¿Sin el patrón? —¡Abrevia! —se impacientó Estela. —No nos interesan los datos técnicos de la runa. El anciano tosió. Se arqueó su cuerpo en deble. Estaba tan delgado que daba la impresión de que se partiría por la mitad. —Pero si algo he aprendido es que la perfección no existe. El diseño de la runa tiene un defecto. —¡Ahí quería yo llegar! Mazo y yo te hemos traído hasta aquí. Hemos ejecutado nuestra parte del trato. Es tu turno de cumplir con tu palabra, anciano. —Debería ser muy sencillo. Solo tenemos que cruzar los tres juntos y no pasará nada. Estela y Mazo se miraron. —¿Y ya está? —preguntó ella. —¿Tan fácil? —Al mismo tiempo —dijo el anciano. —Sincronizados. Debemos tocar el primer arco de fuego a la vez para que identifique nuestros chalecos en el mismo instante. Las runas de nuestras espaldas están codificadas, pero al unirlas creamos una nueva y desconocida, que la puerta no podrá asociar a ningún prisionero y no se activará. —Al mismo tiempo —murmuró Estela—. —Ya no me parece tan sencillo. Elucubró sobre el mejor modo de que los tres entraran en contacto con el fuego a la vez. Si lo había entendido bien, de no actuar en perfecta coordinación, acabarían troceados con su sangre goteando entre los trazos de llamas. Estela se dio cuenta de que ni siquiera había puesto en duda el método del anciano. No calibraba la opción de renunciar a intentarlo y permitir que la encerraran de nuevo. Bastó una simple mirada a Mazo para saber que su compañero pensaba igual que ella. —Podemos hacerlo tú y yo, Estela —dijo Mazo—. No le necesitamos. Nos basta con las runas de nuestros chalecos para crear una nueva, si lo he entendido bien. —No es personal, anciano, pero apenas te tienes en pie, te tiembla todo el cuerpo y no podrás coordinarte con nosotros. Y no dejaré que la pongas en peligro a ella. —Lo lamento —dijo con sinceridad Estela—. No era nuestra intención traicionarte. El anciano se levantó. —Podéis dejarme aquí, pero salir de la prisión es solo el principio. Habrá más problemas ahí fuera, y los dos lo sabéis. —Mazo, eres fuerte. Solo tienes que cargar con nosotros, uno en cada brazo. Yo no peso demasiado. Tampoco esta vez necesitaron hablar para ponerse de acuerdo. Mazo no tuvo problemas para cargar con ellos. Al final, convinieron que lo más fácil era que Estela y el anciano se sentaran cada uno sobre un hombro de Mazo y se abrazaran sobre su cabeza. Mazo se detuvo a un paso de una espiral de fuego que se retorcía sin dirección aparente. La espiral se cruzaba con una línea de llamas onduladas. Con cada cruce se estiraba o se encogía, mientras diversas formas de fuego danzaban y se moldeaban en otras distintas. Cambiaban sus tonalidades y se producían destellos. Las llamas bailaban envueltas en susurros y siseos de diversos tonos. —¡Adelante! —dijo el anciano. Mazo dio un paso. Una ondulación de fuego atravesó su rodilla derecha sin causarle daño alguno. Se escuchó un suspiro y Estela también soltó el aire que había contenido hasta el momento. Atravesaron la runa sin incidentes. Una vez al otro lado, Mazo los depositó en el suelo y abrazó a Estela. —Debe de ser la peor runa de la historia —dijo con una sonrisa. Ella lo besó con ardor y deseo, repleta de una euforia tan inmensa que la desbordaba. Tenía la respiración acelerada. —¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? —dijo una nueva voz. —No imagináis cuánto tiempo llevo... ... Gracias.